Y ahora sí, moviendo así, para cruzar, para bailar, y aquí llega para toda la gente, la banda del cabrón. Venga, empieza a bailar, el ritmo que te traigo, es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, moviendo la cintura, como viviendo sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así ven y tan chica, como viviendo sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti, así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimientos sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti, así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimientos sexy, ese ritmo nuevo que traigo para ti. Juntos, 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 juntos Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la altura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así ven tan chica Con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!